Música Muy buena a todos loquillos, aquí estamos en Valkrazeta Chicos, estamos aquí con Cristal hoy Hola Y chicos, primero de todo, reto vale de 1500 likes Ayer lo petasteis, todo crece como dije Vamos a seguir creciendo 1500 likes de reto, vale Y chicos, para Black ya sabéis, 2000 pedazos de likes Y bueno, recordad también chicos que el hashtag, o sea el hashtag que diga Bueno, también se puede utilizar el hashtag Valkrazeta El twitter oficial de Valkrazeta está en la descripción también Arroba Valkrazeta que esta noche vais a tener spoiler muy grande Ahí lo dejo, muy grande, muy grande Seguidlo También tenéis el link de nitrado en la descripción también para hostear cualquier tipo de jueguecillo que tengan por ahí Si queréis visitarlo Y también tenéis chicos el 20% de descuento en Pampling con el código LOCASIM Vale, os compráis camisetas, paraguas, hay mochilas, hay chancletas Hay, hay mil tipos de cosas Uy, la voz ronca Hay voz para ti Hay voz para ti, chichi, voz para mi Vale, pues hay de todo, sudaderas, camisetas, de todo, vale Y tenéis el 20% de descuento con el código LOCASIM Tanto en una compra, dos, tres o todas las compras que queréis hacer Así que sacamos ya eso Y chicos, vamos a empezar el capítulo Que muchos ya estáis deseando la boda Ya mismo viene la boda, vale Ya mismo viene la boda Mañana vendrá el torneo, vale En el torneo va a haber unos pequeños cambios que ya os contaré y tal Y vamos a iniciar Por cierto chicos Ya hay muchas confirmaciones en cuanto a Valcrabz 2 En cuanto a muchas cosas ¿Queréis saber cuáles son? Pues mira, os voy a contar, vale Pues va a entrar Que os vayáis al Twitter de Valcrabz Arroba Valcrabz Y ahí sabréis muchas cositas Vale, vamos aquí Estaba haciendo aquí yo chicos Material de este, material del otro Material de todo tipo Un momento porque el otro es más rápido Si no me equivoco Pues chaval, estoy aquí haciéndome De todo tipo de materiales ¿Por qué lo cazo? Porque voy a necesitar hacerlos Sí, sí Porque si no, no lo haría No, claro, si no, no lo haría Vale, pues mira Tenemos Esto de qué es De estaño Nooo Es de hierro Vale, esto A ver Una cosa compañero Dame esto Yo veo maravilloso Que sí, que realmente sea más rápido Pero aquí realmente necesito meter Esto Esto Y esto Y esto Y aquí Y aquí esto Vale, todo esto lo voy a ir haciendo ¿Por qué? Porque vamos a hacer la nave de nivel 2 O sea, de nivel 3, perdón Vamos a iniciar la nave de nivel 3 Y mirad chicos, mirad, mirad Placa de alta resistencia Que se hace con la de alta resistencia Más el descomprimido Y vamos a necesitar De ¿Qué tipo de material os voy a decir? De este material necesitaremos 26 Y de este Yo qué sé O casi No O casi 26 y 30 y algo de aquí Un montón Un montón, ¿vale? Vale Un momento Porque esto no se hace así Ah, ah Porque necesitaba hacerlo ahora Me cago en la leche Vale, esto se hace con esto No, 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 no No, 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 no me he perdido Vale, esto Con esto Y esto se hace con esto Me he vuelto a perder Oh, chicos Me vas a disculpar, ¿eh? Estoy por lo visto un poquito manco Vale Esta placa se hace con esta Y la oscura se hacía Con cobre y estaño comprimido Que por eso estaba aquí Todo el estaño este Cago en la leche Y yo mil millones de veces Y el estaño 23 y 23 ¿Qué pasa? Vamos a ver Vale, el estaño Con esto Para hacer, chicos El rojo oscurir aquel Vale, ahora con esto sí Con esto sí Esto va a su ritmo, ya llevamos 8 Ya en total llevamos 12 Yo calculaba que con eso estaba bien Pero vamos a tener que meter un poco más Quizá 12 más vamos a dejar haciendo Para asegurar, vale Vale, perfecto, esto ya me está haciendo El rojito esto oscuro Que con esto Sí que vamos a poder ir haciendo La combinación de esto con aluminio Con el hierro Para hacer estos materiales, chicos El de alta resistencia que se necesita hacer De esta forma, ¿veis? Acero comprimido, aluminio comprimido Vale, si es acero comprimido y aluminio comprimido El de hierro pinta poco Y es el de acero Esto, esta combinación nos da El de alta resistencia ¿Vale? Que recordamos que el de alta resistencia Si lo juntábamos ¿Veis? Con el hierro meteórico comprimido El cual tenemos aquí Los 12 que estamos haciendo Nos saldría el material necesario Para hacer Esto Y esto si lo juntamos Con descomprimido Pues ya Nos da Esto que es para la nave Que tenemos aquí 42, 64, 64 Chicos, teníamos un montón Recordad que en Marte Cogimos un montón Por cierto Tengo una misión extra Que hacer en Marte ¿A que no sabes cuál? No Pues ellos tampoco Hasta que la vean Sorpresa Y va a ser súper guapo Ya veréis Va a molar mucho ¿Qué? ¿Me pegas con tu espada Un momento de fuego? Vale, gracias Me la ha pedido ella ¿Eh? Vale Es que quería comprobar una cosa Se está haciendo esto Se está haciendo esto Mientras tanto Vamos a hacer una cosa Me voy a ir a coger niveles Ajá Y voy a irme A mis lindas botitas A ver Vamos a sacar Un 11% Otro 11% No, 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 no Vamos a sacar primero Un 11% Por cierto Que me voy a llevar La máquina Me la voy a llevar Voy a ser inteligente Me la voy a llevar A la sala esta Porque si no Voy a tener que dar Mis vueltas Vale Aquí la dejo Vale Mis botitas Vamos a meter Protección a tope Le vamos a meter Esto 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 Le vamos a meter esto Encantar Vale Vamos a sacar Un 11% más Y ya son 22 Ya se van terminando Los niveles Parece que no Pero se van terminando Vale Le vamos a meter esto Le vamos a meter Oh Vale Eso es caro Eso es caro Vale Vamos a sacar Este tanto por ciento Ahora Le vamos a meter Vale ¿Cuántos puntos tienes? Y le vamos a meter En principio Esto Encantar Vale chicos Ahí está Vale Perfecto Luego le voy a meter También Al casco El casco Lo veo más o menos Bien A la pechera La pechera Está más o menos Bien También Vamos a meterle De esto Y al pantalón Le podríamos meter Algo más También ¿Cuántos puntos Tengo de que En la Esta? Sí Poco Ya me quedan 2000 Ah yo tengo 4000 Tampoco tengo Muchos Vale Y a esto Le vamos a meter Vale 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 No a esto No le vamos a meter Nada por ahora Lo que le vamos a meter Es a otras cosas Chicos Que de momento Vamos a guardar Toda la experiencia Se pone a llover Que raro que en un capítulo Mío no llueva Ya últimamente Madre mía Y ya mismo viene la bodita ¿Tú ya estás preparada? ¡Chachachachán! ¡Ay que me puedo nerviosa! No me digas esas cosas Vale Esta máquina ha parado Porque le hace falta Más carboncito Le metemos carbón Y continúa trabajando Vale Perfecto Y aquí chicos Tenemos ya Los últimos Los últimos Que había por aquí Ahora sí chicos Con 25 Con 25 Y con 23 A fabricarse Que por cierto 23 Me voy a quedar un poco corto En cuanto a hacer la nave Pero la tenemos que hacer A ver Pues Sí Se va a quedar quizá Un poco corto Porque era con el estaño A lo mejor de estaño Me va a hacer falta Un poco más Lo cual se va a terminar De hacer aquí Yo creo que con 35 Ya tenemos El estaño Que se haga aquí Esto tenemos por aquí Esos 35 Estarán aquí Pero que los vamos a necesitar ahora Para hacer lo siguiente Lo vamos a necesitar Para meterlos aquí Bueno Para meterlos aquí O la que termine Y juntar Esto Con esto Y luego Las de dash Con eso O sea Increíblemente duro Y resistente El material Que vamos a hacer Vale Esto se está haciendo De momento Eh Ta 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 Uy Iba a hacer una cosa Pero no es aquí Es abajo Es abajo Abajito Es aquí abajito Tiro Tiro No te puedes quejar De lo bonito Que ha quedado La entrada Que te he hecho aquí No me puedo quejar De todo lo que está Tiroviendo La entrada No te puedo quejar Si el destino Mejorase Con la lluvia Estaría salvado Sin la humanidad Entera ¿Quieres que ponga otra cosa por aquí de decoración o algo? No, por ahora no Vale Me voy a la sala de encantar Mientras se hace aquello Hoy es un capítulo doble, chicos Hoy estoy haciendo dos cosas a la vez Está increíble, me siento privilegiado Vale Si le meto esto Ya me consume tal ¿Quieres hacer una tercera cosa a la vez? No, gracias, estoy liándome bastante Es que hay una cosa que no has hecho aún ¿El qué? Un váter para tu baño Un váter para mi de baño Es que no es posible que todavía no tenga váter ¿Va a terminar la serie y tú vas a seguir yendo a mi casa a usarlo? Claro Pues no Pues sí Pues te lo ensucio Vale, chicos, a ver, estoy poniendo cositas, ¿vale? Aquí Vale En serio, voy a tener que sacar casi todos los niveles que tengo, ¿eh? Oye, pues yo tendré que ir a matar para conseguir niveles, ¿eh? Que no es broma, no es broma, ¿eh? Voy a matar Vale, a ver, a ver, a ver ¡Uy, el enderman! Esto con esto Y esto no puedo Vale, chicos Yo creo que así va estando bastante chulo A ver, detrás de mi casa siempre hay bichos Y si saco un poco más de niveles Ya me quedan 250 niveles Me los he gastado todos, ¿eh? Pues A reunir niveles Yo creo que con esto ¡Hola, chaval! Que no me deja meterle eso Ni eso ¡Oh! Vale, pero yo creo, chicos, que está bastante chula ¿Verdad? O sea Está bastante, bastante pepina Voy a guardar los niveles Lo que sí que puedo hacer es una cosa Seguir Con lo que estoy haciendo Yo creo que una máquina ya habrá terminado Vale Estaño comprimido Ya está terminado El estaño comprimido Si no me equivoco Lo voy a tener que meter con esto Para que se hagan algunos más Ya que me van a faltar El estaño con esto Vale, y ahora se hace esto Hostia, la que está cayendo, chaval Desde lluvia Que flipas ¿Veis, chicos? 23 Aquí serían 24 25 Y aquí me hacen falta un poco más ¿Veis? Ahora voy a tener que volver a juntar Aquí el rojo oscuro Para que me haga el material bueno Que de hecho tengo uno aquí Y uno aquí Dos Y estos dos Van a hacerme uno Si no me equivoco Vale Pues vamos a ir un poco quizá Justitos Vale, ahí van, chicos Ahí van Perfecto, vale Perfectísimo Ya tenemos esto por aquí Vale, ahora lo que tenemos que hacer Esto es 25 La placa de alta resistencia Momento Porque para la nave A lo mejor necesitamos Placas de alta resistencia Bases O sea, básicas Aquí no Aquí son DDs Aquí son ¿Veis? De alta resistencia De... Vale, de alta resistencia Juntado con primero Esto Y luego necesitaremos Para los aceleradores Hierro comprimido Y placa de alta resistencia Normal Que son dos aceleradores Lo cual tendremos que guardar cuatro Lo que voy a hacer es una cosa Me voy a meter estos 25 O sea, vamos a reservar Cuatro ¿Vale? Vamos a reservar cuatro Y vamos a meterlo primero con este Y luego con el DDs Y estos cuatro van a ser para lo que necesitamos Como estoy diciendo Para El tema de Esto de aquí Que es un ventilador El bote lleno de combustible La lana amarilla Por cierto, el combustible está aquí Y tengo los dos botes Preparados aquí, ¿no? Uno lleno No No, espérate No se puede Espérate Lo cojo de aquí Es verdad, lo cojo de aquí Vale, ya los tengo llenos de combustible, chicos Esos dos están listos Vale, pues los dejamos aquí Y ahora los utilizaremos, ¿vale? De momento, mirad Ya está haciéndose la placa de alta resistencia Ahora no tengo electricidad ¿Me cago en la leche? Claro, está lloviendo Está lloviendo muy mucho Los lugares estaban todo el sol Y me quedo sin electricidad Pues perfecto, ¿sabes? Vale, el estaño era este No, esto es aluminio Esto es estaño Vale, chicos Pues no tengo electricidad ahora mismo Está lloviendo Vamos a dormir Corre, ve a tu casa a dormir Rápido, 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 rápido Estoy en tu casa Duerme en mi cama, corre Subo Correte Ya no, ya no Solo se puede dormir por la noche Ah, que no podemos continuar con esto ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no puedo continuar? Hola Enderman Estás muy cerca Te acabo de escuchar Sí, está en tu casa Le he dado un golpe Vale Vale, pues sí que continuamos En la otra máquina de 1-1-1 Va a ver Enderman ¿Dónde le eches de estar? Estaba en esta habitación Pero se ha ido el pico parte Y yo lo he escuchado muy cerca Vale, aquí no está Tampoco Lo que voy a hacer es una cosa Yo creo, ¿eh? Hola Hola A ver Voy a hacer una cosa Y es llevarme Creo que esto Me voy a your house ¿A la mía? Sí ¿Por qué? Hombre, a lo mejor me vuelvo adicto a las compras A ver Hola ¡Pincho! No pinchas No pinchas que hoy te portas bien, ¿eh? Vale, me porto bien A ver, chicos Una cosita aquí Me parece maravilloso Me parece Estupendísima de la muerte Fui tan estupendo Ya verás Mira Me hago así Guardo esto Me cojo esto Y me voy a tu casa Cual brujo volando Vale, te estoy esperando aquí Con los brazos abiertos Me voy volando a tope Vale, aquí estoy Vale, perfecto 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 Ya estoy aquí No, yo no estaba comprando nada Compradora compulsiva ¡Hala! Lo estoy yendo todo ¿Ah, sí? Me estás cargando las botellas ¿Estoy cargando las botellas? Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Esto me va a salir caro, ¿eh? ¿El qué? Una cosa Vale, y me voy a mi casa Vale Pues yo también me voy a tu casa Vale, pues nos vamos los dos a mi casa Pues ya está Tú con el teleport Te lo haces en medio segundo Vale Ops Ops Vale, chicos A ver Repasemos, ¿vale? Vale Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Esto, 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 esto Y esto A este no se le puede poner Del rollo Sí, se le puede poner Vale, ya está Ya Hola ¿Te abro? Todo lo que me he gastado Para Ahora no Ahora sí Vale Todo lo que he gastado No, esto llena más Esto llena más de cuatro monlitos Así que hay que aprovecharlo bien Vale, chicos Ya tenemos Obviamente De estos han sobrado Tenemos 15 de alta resistencia Que ahora estos 21 Si los juntamos Con Mira 21, 21 Clavao, oye Nunca se podría haber hecho más clavao Vale Pues si los juntamos aquí Nos dan El material que tanto estamos buscando Chicos Este material Lo cual A la que tengamos tres Y una antorcha de redstone Tendremos la cúpula ya hecha Y tres se van a hacer en nada Antorcha de redstone Preparada El lingote de hierro Este comprimido Aquí Preparado En alta resistencia tal Tengo aquí unas cuantas cosas Que no debería tampoco De tener por aquí en medio Esto por aquí Ya tenemos dos Chicos La primera parte de la nave Se viene Una nave la cual nos permite Ir más lejos de Marte Tengo tres Uno, dos y tres Y metemos la antorcha Primera parte De la nave Del nivel tres La ponemos aquí Ovija Grand No, ojiva Perdón Ojiva grande La vamos a poner aquí Esta fila va a ser la de la nave Oh si chaval Esto lo pongo separado ¿Por qué? Porque aquí va uno rojito Antes que este Y para no liarme Mantengo un orden Vale Vale, la ojiva grande Ya está hecha Oh si Oh si Oh si Y que más Y que más podemos hacer hoy ya Que más podemos hacer hoy así Pim pam Podemos hacer esto Pero me voy a esperar Porque quiero probar De hacer el motor Vale El ventilador Que es con acero comprimido Y estaño comprimido Creo que estaño comprimido Tenemos un objeto Ah pues si Un, dos, tres Pero acero comprimido Creo que tenemos poco Voy a hacerme esto Con un poco de carbón Vale Me voy a hacer esto Con un poco de carbón Pero si tuviese electricidad Sería la clave Mientras tanto Tengo que dejar Que esto se siga haciendo Ay No tengo electricidad Todo el cúmulo Del medio millón Se ha ido a la fucking Y no para de llover Pues Necesito eso ¿Por qué lo necesito? Bueno a ver Mientras deja de llover Eso si que lo tengo Para hacer el culete El motor El motor de la nave Vale Me hace falta un botón Y un mechero El botón lo puedo tener En un santiamén El motor lo tengo O sea El botón Que diga El botón ya lo tengo Y me hace falta Un mechero Mecherín Mecherón Que se hacía con uno de hierro Y pedernal ¿Verdad? Si Lo que me va a faltar Es pedernal Que creo que tengo Por ahí abajo A ver si tengo pedernal Opa Yo espero que se esté molando A todos el Galacticrab Vale La verdad es que es un mod Que a mi me encanta Es una pasada de mod Sinceramente Eh Es que Tenía muchas 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 Ganas Aquí hay pedernal De sobra Me voy a llevar la mitad Para arriba Va Tenía muchísimas ganas De darle al Galacticrab Ya que Me quedé con las ganas En un momento determinado De haberle dado bien dado Y Ahora Estamos dándole a tope Al Galactic Y No penséis que va a ser Hacer esta nave Ir donde voy a ir Y ya está No, 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 no No, no, no Voy a hacer esta nave Voy a ir a un sitio Y luego voy a hacer otra cosa Vale, a ver Eh Tres Y uno De estos oscuros Es que si no hago el oscuro No puedo hacer esto Si no hago O sea Si no hay electricidad No puedo hacer eso Y para hacer esto Necesito El respiradero Que se hace de ese modo Necesito el oscuro Para hacerlo Y luego necesitaría Ya estos son Pues materiales Aleatorios Y con cuatro de estos Con uno Dos, tres y cuatro Y esto me lo guardo aquí Vale Se van a hacer ahí Con lo cual voy a meter esto Para que se hagan los tres ahí Aunque si hubiera electricidad Lo metí aquí Y me iba de lujo Vale Uno más Que se va a venir aquí Otro más chicos Y lo tendremos todo listo Y preparado En breves Esto Con esto Y con esto Vale, perfecto A la que se haga eso Ya está Vale Ahora sí Mirad la carne Cuánto recupera Pam Todo Y luego si hubiera un sonido Que fuera Crrk O algo así de fondo Significa que se nos llena La barra de comida Por ejemplo Si está vacía Se nos llenaría Por ejemplo Hasta aquí Y el crrk Este secundario Haría Y rellenaría Otros más Así Extras ¿Sabes? Es que alimenta mucho esa carne Que por cierto Para ir anunciando Spoilers de la segunda Temporada Va a seguir estando Por ejemplo El Falling Meteor Oh Y esto Oh Ya tenemos el motor Tenemos el motor Tenemos el pico superior Y el pico inferior Ala Tenemos todo eso Eh El de decoración Que no se preocupe Crystal para nada Va a seguir estando también Con otro De decoración aparte Oh madre mía Me voy a volver loca Decorando Decorando a tope Para ver Que más me haría falta Pero me da muchísima pena De verdad Terminar esta temporada Simplemente por el hecho de Mi casa Mi casa ¿Sabes? En mi casa Vale aquí me hace falta Más estaño y más de esto Vale estaño y eso Necesitaremos más Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hombre Si las casas obviamente Van a La fucking Que chicos Guardaremos este mapa Vale Haré lo posible Si consigo contactar Que parece imposible Pero haremos lo posible Por guardar este mapa Y os subiré El pack de mods Vale Os lo subiré Estar exclusivo Solo en mi canal Vale Pack de mods Más este mapa Tal cual se quede Al terminar la serie Vale chicos Y una vez hecho eso Pondré el mapa Pondré el pack de mods Podréis jugar Tal cual ¿Veis mi casa? ¿Veis? ¿Veis que está? ¿Veis que está? Mi casa El líquido que hay La casa de Crystal Todas las casas que hay Podremos Un momento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy tonto también Soy tonto Podréis estar en mi casa De verdad Si chicos Podréis estar En casa de Crystal Y en mi casa Podréis estar en ambas casas Y bueno Y en la del resto de miembros En la de Mary En la de Grejo Y en la del resto de miembros También Y podemos estar ahí Todos Y podéis estar ahí Pues del rollo Mira tú que bien La casa de uno La casa de otro Y yo Puede ser Un momento Me estoy contando Y me lío a la vez ¿Vale? Puede ser que os deje Algún secreto En mi casa Ahí lo veo Pero es que es muy diferente Porque si vienen a mi casa Están viniendo a mi casa de verdad Sí A tu casa de verdad Porque la tienes hecha Como de verdad Estarán por los pasillos De mi casa Oh Qué emoción Quita Y que no puedo Te metes en medio De la mesa de grafteo Que es lo que estoy utilizando Pues me voy Vale a ver Esto el respiradero Y lo otro Vale Dos respiraderos Justamente estos Que habíamos guardado Chicos Uno Dos Uno y dos Los dos de lana Y un bote No creo que pueda poner el otro a la par ¿No? No Uno Y dos Perfecto Ya tenemos los dos Los dos Eh Uy va chaval Los dos aceleradores De nivel uno También Ya tenemos estos chicos de la nave Tenemos esto Tenemos esto Tenemos este Y este De hecho tenemos también la parte central Con lo cual solo nos hace falta hacer Esta parte Los cohetes grandes Que se hacen Con cuatro Necesitaremos Dieciséis negros Y ocho De los de alta resistencia Dieciséis de los oscuros oscuros Que eso se tiene que hacer Como he dicho antes Con más de alta resistencia Es decir Con más de estos Más de aluminio Que no tengo aluminio What Vale Pues me hace falta material Eh Me hace falta material Es lo que yo te dije Porque necesitaremos Más de estos Los cuales necesitaremos Más De aluminio Y más de hierro comprimido Con lo cual El hierro comprimido Lo voy a coger todo Voy a coger Mucho carbón Vale Veinticinco Y veintiséis Con lo cual Me sobra uno Me sobra uno Y esto se va a estar haciendo Aquí Esto Con esto Con esto Se va a estar haciendo Aquí No Esto no se quiere hacer aquí Perfecto Pues se va a hacer aquí Esto Con esto Y con esto Vale Vamos a hacer veinticinco Es decir Veinticinco me sobran Vale Pues se va a quedar haciendo eso Chicos Y como os digo Mods Que van a estar Mods que no van a estar De hecho Mirad chicos Aquí la lista de mods La podéis tener aquí ¿Vale? Aquí hay los mods Que tenemos ahora mismo En la primera temporada Pa 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 Y chicos Mods Que van a seguir Pues seguirá El de la comida Con otro nuevo de comida Si no me equivoco Seguirá el de la decoración Con otro nuevo de decoración Seguirá el de los meteoritos Todo eso son de los que ya hay En la primera temporada Nuevos de la segunda Descubriréis cual habrá Habrá uno muy importante De la primera temporada Que no va a estar en la segunda Os lo dejo ahí el dato ¿Vale? Yo ya voy soltando Algunas cositas Algunos pequeños spoilers ¿Vale? Que poco a poco Pues iréis descubriendo Cuales son Cuales no son Y Como digo Los mods de la segunda temporada Se van a ver también Digamos pues Cuando lo ponga yo En mi canal Repito que esto solamente Será en mi canal Que se verá Y también va a ser En mi canal Que tengáis El pack de mods De la primera temporada Entero Y El mapa ¿Vale? Haremos un backup Guardaremos el mapa Que no sepa que es un backup Es guardar el mundo Tal y cual está ¿Vale? Guardaremos el mapa Y con los mods Podréis jugar todos allí Por eso digo chicos Quien quiera Que entre por ahí Es un caso que entre A la página de nitrado Tal porque podéis hostear Un server de minecraft Chiquitito si queréis Para dos, cuatro personas Seis personas ¿Vale? Así algo chiquitito Y podéis meter ahí El mundo Podéis meter esto Y podéis jugar juntos Con vuestros amigos Pues tal cual Está el mapa Y toda la historia Que sí Que abriréis mi cofre Y veréis Todo esto Bueno Lo que me quede ¿Vale? Abriréis la máquina Y veréis desbloqueadas Las máquinas que tengo ¿Vale? En cambio por ejemplo Si veis otra máquina Que no está desbloqueada No podréis Abriréis este cofre Y veréis todo esto Que habrá que hacer todavía Cosas con esto Veréis todo chicos ¿Vale? Veréis todo O sea va a estar muy 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 chulo Porque podréis jugar Igual que estamos jugando nosotros Vale a ver Dicho todo esto ya chicos Cristal ven aquí No que me has echado Ven aquí Yo creo que ya vamos A despedir el capítulo Por aquí Vamos a A dar aquí pues A Cristal Hola 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 Me has echado Que no te he echado Pues te pincho No me pinches eh No me pinches eh Me pinchas Te he pinchado Vale vale Tú pínchame Vale chicos Pues lo dicho Dicho todo esto Vamos a despedir el capítulo De hoy Y recordad Todo lo que os he dicho Seguir el twitter De Valcraft Arroba Valcraft Z Que va a haber spoiler Tenemos confirmación De Si no me equivoco Eh Dos Miembros más ¿Dos? Dos o tres miembros más Y también Otras cositas Que iremos poniendo ¿Vale chicos? Así que nada Pasaros por allí Reventad el botón de like Ya sabéis 1500 el reto de like Que lo estáis petando Últimamente Y hay que seguir petando Lo que todo está creciendo mucho 2000 para Black Y Chicos Dejad en los comentarios Quien creéis que ganará mañana El torneo Yo 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 Mañana creo que va a haber Menos gente de la prevista Vale no vamos a estar todos Por unos Las causas u otras Pero bueno una pena Que le vamos a hacer Pero haremos el torneito En directo Mañana directo A las 8 de la tarde Ahora española Y también chicos Suscribíos Tanto a mí como a Cristal Y al resto de miembros Que queden en la descripción Nos vemos chicos Adiós Adiós Adiós